Beto de la guerra sucia que empieza a acrecentarse. Yo creo que sí se pusieron muy de acuerdo, no ciertos comunicadores de los medios de comunicación con evidentemente la campaña que el enlace pues son es Calderón, es este integrante o ex integrante de su equipo cercano de Calderón cuando fue presidente espurio de México en esa narrativa de que ya resucitó, de que viene con todo y de que otra vez solo por un discurso leído ahí en el teleprompter tiembla de nuevo Palacio Nacional, no tiembla y no saben que hoy decía también ponía a Carlos López de Mola que tiembla Palacio Nacional, que está desconcertado el presidente López Obrador por fíjate nada más el mensaje que dio Xochitl Galvez en la arena Ciudad de México y con esto pues la guerra sucia intensificada. ¿Cómo ves tu Beto? No, pues mira, la verdad es que se ve durísimo el guión que se distribuyó entre todos los medios hegemónicos y que hasta hace unas semanas todavía, como lo comenta Jorge, la misma Guadalupe Loaesa destrozó a Xochitl, ¿no? O sea, expresando toda la frustración que tiene de que pues no levanta, no levanta y no va a levantar pues ni con grúa, ahora sí que ni con grúa, no levanta y pues esto, como dice también Jorge, pues se va a intensificar, se va a multiplicar porque el genio, entre comillas de Max Cortázar, pues está repitiendo la misma campaña que le hizo a López Obrador en 2006, no? De hecho, la imagen esta que acabas de mostrar de se le va a caer el país a Claudia, pues es igualita a la de un peligro para México, no? Cuando ponían a López Obrador y cómo se caían los tabiques. Yo recuerdo muchos comerciales, no? Que fue una campaña súper sucia, súper brutal, llena de mentiras. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo, no? Ahora regresando al 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 evento, a la al cierre de campaña de Xochitl, a mí me sorprende la capacidad para para mentir, no? Que tienen que ni ellos mismos se creen la mentira ni la narrativa que están tratando de imponer, no? Ella habla de que o sus apoyadores como sus porristas, como la señora Kenia Rabadán, dice que escuchó a una mujer estatista, no? Y que la esperanza ya cambió de manos y que ahora es de Xochitl Galvez y que encendió nuevamente los ánimos y habla de 20 mil personas. Híjole, 20 mil personas y lo dudo, no? Y dice no, es que estaba topada las las entradas. Había mucha gente que se quedó fuera. Perdón, yo no vi ninguna imagen donde se viera las 20 mil personas, no? Y pues hoy sale una encuesta que de las heras con la aprobación del presidente del 81 por ciento, no? Creo que hasta se antoja insuperable para los siguientes gobiernos. Yo creo que se hace cierto de que como Andrés Manuel no va a haber uno y que es el mejor presidente que haya tenido este país. Ojalá se repitan porque necesitamos más AMLOS para poder revertir todo el daño que nos hicieron durante 40 años y unos años más, no? Este, pero si traen una narrativa que no creo que les funcione, Están. Obviamente se nota que ya soltaron los millones, no? Ella habla en su discurso. No, es que Claudia tendrá los millones. No, perdóname señora. Es usted la que tiene los millones. Son los medios hegemónicos y el poder económico la que la está apoyando porque usted no levanta, no es capaz ni siquiera de improvisar si no tiene un teleprompter, no? Se le cae el teleprompter y se le acaba la vida, se le acaba el ombligo. Entonces, pues yo lo veo muy difícil, no? Que puedan soportar esa narrativa, pero no me extraña porque pues así han pasado cinco años y otros años donde se la pasaron mintiendo y siguen sin entender que pues en cada ciudadano ahora pues hay un reportero que pueda atestiguar si lo que nos están diciendo pues corresponde a la realidad y pues cualquiera que traiga un celular o simplemente se para un aeropuerto, el aeropuerto que ellos no construyeron, el tren México-Querétaro que no construyeron ellos y que se está construyendo o que ya se va a licitar, no? Y como esas o la refinería de Calderón que nunca se construyó, pues ahora sí la tenemos y no nada más tenemos una refinería, tenemos dos, no? Nos habían prometido una, pues ahora son dos con Deep Park y dos bocas y con eso te puedo dar muchísimos ejemplos. Creo que también nosotros de este lado no hemos dimensionado lo grande que es la transformación y lo mucho que hemos avanzado gracias al combate de la corrupción y eso es lo que también ellos tienen mucho pánico, no? Es lo que yo percibo de ahora de estas elecciones. Bien lo dijo Andrés Manuel en varias mañaneras, dice bueno, si se asustan conmigo el que vengan y si yo soy fresa a comparación de los que vengan, no? Y yo creo que con la posibilidad muy, muy alta de que Claudia sea nuestra propia próxima presidenta, yo creo que no va a haber tanta, digamos, buena onda con la oposición como lo que hubo con Andrés Manuel, porque así ameritaban las cosas, no? La situación, pero yo creo que va a ser mucho más mano dura en cuanto a la corrupción y este tipo de cosas. Yo creo que el cárter del inmobiliario es el que más, más tiene miedo en este sentido. Por eso olía el limón y por eso este Sochi, la misma Sochi que es cómplice de ese cárter, no? Y el señor Tabuada, pues va y trata de sopilotear y tratar de pegarle a, a Sheinbaum. Pero la realidad es que con cada una de estas acciones, los que se hunden son ellos porque muestran su verdadero ser, su verdadera mezquindad y su, su, su ambición, no? Pues así es como, como veo el asunto. Bien, Malinali, cómo ves esta, esta parte de, de la guerra sucia? Eso que decía Beto de hacer como el comparativo de el peligro para México en 2006. Y si no solamente se caían los tabiques, sino se cerraban los, eh, eh, las puertas de los negocios para decir que nos iba a llevar a un colapso económico, que íbamos a hacer como Venezuela, que iba a llegar lo peor de lo peor al país. ¡Gracias!